Y mi querido Ángel, imagínate que eres un artista exitoso y con mucho dinero. Simón, sí soy. No, no, bueno. Ahora, imagínate que yo fuera tu papá. Ah, chinga. Bueno, imagínate que soy tu papá y te quito todo tu dinero. Ah, que la chinga. Pues te pongo unos putados. No, 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 o sea, nada más imagínate. Pues si tocas mi dinero, tocas el cielo, perro. No, 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 o sea, a ver. No, 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 o sea, nada más imagínate.